Hola amigos y amigas, bienvenidos a Tío PacoTV. Estamos aquí jugando a Empire Earth, campaña coreana, última misión, misión número 8, que está situada en el 676 d.C. Así que bueno, vamos a ver de qué va. Al fin, toda Corea está unida en un estado. Pero todavía hay una nube sobre este país, China. Demasiadas veces su influencia ha alterado la visión de Tangun de un pueblo unificado. Para que el pueblo sea independiente de verdad, se debe expulsar a China de la península para siempre. Domina la región conquistando 10 territorios o destruyendo el centro de la ciudad de Shingen Yang. Bueno, parece complicadilla, así que bueno, vamos para allá. El oscenso de Silla vio a la población de la región unida bajo un estado soberano por primera vez en siglos. Sofisticados, seguros y valientes, había llegado la hora de que los coreanos se libraran de la presencia china de manera definitiva. Con Corea unida, un conflicto con China es inevitable. El ejército chino está preparado para llevarse las riquezas de la península coreana. El ejército coreano unido está preparado para repelerlos. Bueno, aquí vemos un poco el informe, la historia y las pistas. Como veis, hay un montón de territorios que tomar. Debes estar atento a los contraataques por todo el mapa. Ten cuidado y conserva tu fuerza. Podría resultarte necesario ceder a un pueblo y consolidar tus fuerzas, aunque perder la población y recursos te dañaría. Intenta capturar ciudades cercanas. Así podrás mantener el suministro de Estados Unidos contra los ataques chinos. Capturó la universidad de Kassan para obtener acceso a la pólvora. Podría marcar la diferencia en el mundo. Interesante. Bueno, amigos, mi táctica va a ser... No, voy a enfoner el hierro a esto, gente, y aquí voy a ponerlo a salir oro. No, ya tengo oro. A ver, la idea es tomar este terreno en medio. A ver, la idea es tomar este terreno en medio. A ver, la idea es tomar este terreno en medio. Su evidencia van a lamentarlo. Atacarán y destruyan este puerto. No le hagáis mucho caso a la cosa. Escucha. Sangre y hierro. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? ¡Dadles duro! ¿Sí? ¡Listo! ¡Aquí! ¡Bien! ¿Cuál es su voluntad? ¡Prepáraos! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Listo! ¡Escuchadlo por hecho! ¡Escuchadlo por hecho! ¡Mi soberano ha sido dispuesto! No os preocupéis por eso, solo nos encargaremos de ellos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Sí! ¡Listo! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Quién fue a Morissi? Listo. Conseguida. ¿Quién fue a Morissi? 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 Siempre dice que está en Unde. ¿Quién fue a Morissi? ¡Preparados! ¿Cómo ordenen? ¡Espabilad! ¿Cómo ordenen? ¡Espabilad! ¿Cómo ordenen? ¡Espabilad! ¡Listo! ¡Aquí! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Apresuraos! ¿Por qué te hace puente? ¡Sí, mi señor! ¡Firme, sin seguro! ¡Sí, mi señora! ¡Preparados! ¡Como ordenen! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Sí, mi señor! ¡Como ordenen! ¡Firme, sin seguro! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Aquí! ¡Preparados! 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 ¡Sí, mi señor! ¡Espabilad! ¡Listo! ¡Aquí! ¡Enseguida! ¡Ven! ¡Sí, mi señor! ¡Morno obiet de loso! ¡Espabilidad! ¡Como ordenen! ¡Espabilidad! ¡Sa vecil! ¡Aquí! Sí, mi señor, espalad firmes y seguros Sí, mi señor, espalad firmes y seguros Sí, mi señor, espalad firmes y seguros Como orden De sí ¿Por qué coño puedes construir aquí un castillo, tío? Venga, costillos rápido, cabronis Todavía me quedan, no soy suficiente grande Sí, mi señor, va a mirar Sí, mi señor, espalad firmes y seguros Me hierve la sangre Sí, mi señor Preparamos, orden Sí, mi señor No voy a probar de pararnos ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo desee? Aquí Enseguida ¿Cómo diga? ¿Qué puedo hacer? No se ha quedado pillado ese barco No se la veis, esto es imposible hacer frente Así que Lo que puedo hacer va a ser Encargarme de esos fistros Sí, mi señor Tengo que ser poco Sí, mi señor Espabilad Espabilad Como ordene Espabilad Como ordene Espabilad Como ordene Espabilad Como ordene Como ordene Sí, mi señor Espabilad 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 ¡Espabila! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Espabila! ¡Como ordene! ¡Espabila! ¡Sí, mi señor! ¡Como ordene! ¡Como ordene! Si! Si, eso que se queden en겁osar y lo arrastrarán aquí un buen rato. Que se me da tiempo para cargármelos a todos. ¡Come ordene! ¡Espabila! ¡Como ordene! ¡Espabila! ¡Como ordene! ¡Espabila! Como orden, disparad firmes seguros. Espabilad. Disparad firmes seguros. ¡Escúchame! Como orden, espabilad. Disparad firmes seguros. ¡Preparaos! ¡Ataque! ¡Sí, mi señor! Disparad firmes seguros. Como orden, como orden, espabilad. ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! Como orden, firmes seguros. Como orden, espabilad. Como orden, espabilad. ¡Sí, mi señor! Como orden, firmes seguros. Como orden, espabilad. Como orden, espabilad. ¡Vamos al camino! ¡Espabilad! ¡Para firmes y seguros! ¡Con orden! ¡Espabilad! ¡Ve, escucha! ¡Ve, escucha! ¡Sí, mi señor! ¡Como ordene! ¡Espabilad! ¡Como ordene! ¡Sí, mi señor! ¡Como ordene! ¡Como ordene! ¡Seguí, mi señor! ¡Para firmad! ¡Qué! ¡Qué pronto se me haya de ascender, eh! ¡Ah, me han perdido! Corea ha sufrido guerras, invasiones y revoluciones. Durante generaciones, su pueblo se ha esforzado y ha resistido. Pero las luchas por fin han terminado. Son un pueblo unido. Hace siglos, el gran templo obtuve esa visión. Finalmente, su visión es una realidad. Pues bueno, amigos, hasta aquí el pescado ha sido hundido. Como veis, había que tomar... Estos cabrones ya han arrasado todo esto. Es que tenía un ejército enorme. Fijaos, tenían todo esto, todo esto. ¡Todo esto! ¡Todo esto, 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 esto! ¡Pam, pam, pam! Más lo que ha venido aquí defender, que menos mal que en esto de ese grueso... Pues claro, ¿qué tenías que hacer? ¿Tomar todos los territorios y destruir el puerto y tomar la universidad? ¿O ir directamente aquí y destruir el centro de la ciudad? Yo lo tengo bien claro. La solución más rápida y más eficaz. Destruir el centro de la ciudad este y se acabó. A todo por saco. Bueno, amigos, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente, que será la campaña alemana. ¡Hasta la próxima!